Seguimos con nuestro top 5 de los peores jugadores que han usado la franela o el uniforme de la selección italiana Cuarto lugar es para Diego Fabrini que jugó solo 6 minutos en un amistoso contra Inglaterra en 2012 Era el partido de la venganza para Inglaterra después de los cuartos de finales de la Eurocopa de 2012 Mejor recordados por el penal que Pirlo le metió a Joe Hart Fabrini entró en el 84 sustituyendo a Balotelli, pegó una patada, le sacaron a Amarilla y no lo convocaron más nunca a la selección Al día de hoy sigue siendo un misterio porque Prandelli convocó a Fabrini O sea, era no una joven promesa a la época, era un jugador joven, bastante discreto No es que era el próximo talento que salvaría al fútbol italiano y nada de eso es más Pero bueno, si lo compras en el modo carrera de FIFA 2 era un bestia Terminó jugando gran parte de su carrera entre la segunda y tercera división inglesa Después pasó un tiempo en la Liga Romana para terminar hoy en día en la Serie C, o sea la tercera división italiana Donde a malas penas juega Síguenos para descubrir quiénes son los 3 peores jugadores que se han puesto el uniforme de la selección italiana ¡Gracias!